Hola, buenas tardes, bienvenidos a Anexos, este ciclo de entrevistas propuesto desde Unirío TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en esta ocasión para hacer referencia a un área específica de nuestra universidad que tiene un vínculo intrínseco con diferentes sectores de la sociedad, no solo a nivel Río Cuarto, sino de toda la región. Nos referimos a la Secretaría de Extensión y Desarrollo y hoy nos acompaña su secretario, Pedro Ducanto. Gracias por venir, profesor. Gracias y es un gusto estar contigo hoy en el programa, así que bueno, esperemos pasarla bien y charlar sobre los temas de interés de la gente y la comunidad. Así es, profesor. Ante todo, ¿cuál es, en qué proyectos o en qué consta básicamente la Secretaría de Extensión para explicarle al público extrauniversitario, por denominarlo de alguna manera, y en qué proyectos a nivel general están trabajando? Bien, mira, la Secretaría es una de las secretarías con mayor amplitud de la universidad, pero la podríamos definir en tres grandes áreas o bloques. Hay un área de adultos mayores en donde hay un programa específico muy importante, llamémosle el programa estrella, que es el PEAM, el Programa Educativo de Adultos Mayores. Después tenemos otra área que es de Arte y Cultura, en donde hay la intención particular es la formación de la comunidad en general, o sea, no necesariamente quienes tomen esos cursos deban ser de la propia universidad o de la comunidad universitaria, y que tiene como una doble función. En principio, la posibilidad de esa formación, pero en la segunda, una devolución al medio sobre lo que ellos han aprendido, sobre lo que ellos han hecho durante el cuatrimestre que han cursado y durante los años que han cursado también. Y una tercera área que le podría llamar de vinculación tecnológica, en donde hay una intención de la universidad a través de la secretaria de realizar un vínculo más con la actividad productiva del lugar, del ámbito, del territorio donde estamos, y cuya intención es de alguna manera participar en lo que es la generación del empleo en la zona, a través de la propia universidad, de su propio graduado y su inserción en ese medio, digamos, territorio. Claro. Profesor, hablando exclusivamente o puntualmente de los proyectos, comencemos por lo que se ha denominado Mesa TIC, en referencia a tecnología de la información y la comunicación. ¿En qué consta esta mesa? Bien, como te comentaba recién, en esa idea de que la universidad participe en el medio, en el ámbito y que de alguna forma con responsabilidad y con las capacidades que se tiene de la universidad lograr acuerdos necesarios para el desarrollo de la zona. Y a partir de eso nos parece a nosotros que una de las mejores formas de lograrlo es compartir un ámbito común en donde se discutan las acciones y las políticas públicas de largo plazo que debería tener una región, porque no hablamos solamente de Río Cuarto, sino que hablamos de una región, y particularmente acercándonos un poco más de la región del Gran Río Cuarto, en donde hay una intención de que cada uno, con su perspectiva, por supuesto, sin dejar de lado su esencia, su propia esencia, pueda diseñar a partir de esos acuerdos, esas políticas públicas de las cuales te hablaba, porque claramente falta una mirada de contexto en donde sea abarcativa de toda una realidad, ¿no es cierto? Y entonces nos pareció importante a partir de empezar a trabajar con el clúster tecnológico Río Cuarto y con la municipalidad de Río Cuarto, y después se incorporó la municipalidad de Las Higueras y la de Santa Catalina, después la Cámara de los Industriales Metalúrgicos, en donde hay intenciones particulares de trabajar en conjunto y de acordar políticas en función de que esas tengan un desarrollo de largo plazo que en definitiva trascienda a quienes momentáneamente somos funcionarios. En ese sentido es que se está trabajando en proyectos específicos, como por ejemplo, te diría uno de los más importantes, el proyecto de desarrollo de un parque científico y tecnológico para el Gran Río Cuarto. ¿Qué implicaría esto? Implicaría, y volviendo al origen, cuando hablábamos al principio de la charla, nosotros vemos que Río Cuarto y Zona es un ámbito donde el empleo escasea, digamos, donde no se han desarrollado políticas claras de largo plazo en donde el empleo esté. Hay mucho desarrollo sobre producción de materia prima, pero no así sobre el valor agregado. Y entonces la primera pregunta que por ahí surge es que hay una relación directa con las políticas definidas por el Estado, municipal o provincial o nacional, que han llevado a esta situación. Pero sin embargo nosotros creemos también en la posibilidad de que los otros sectores de la sociedad participen y de alguna manera se hagan responsables de esa situación. O sea, hoy por ejemplo no podríamos decir que si la ciudad de Río Cuarto o el Gran Río Cuarto no tiene la cantidad de industrias que nosotros creemos necesarias para el desarrollo territorial, la universidad no tenga nada que ver en eso, digamos. Tiene capacidades, tiene posibilidades, tiene personas altamente formadas, lo que podríamos llamar capital humano, necesario para el desarrollo. Y por otro lado, lo que nosotros vemos es que gran parte de esas personas que se forman en la universidad y que pueden hacer esa transformación de la cual le estamos charlando, están por un lado emigrando de lo que es la zona o del enfoque que le queremos dar a esta situación. Y entonces en ese aspecto, digamos, la universidad está muy comprometida. Y así cada una de las instituciones que conformamos la mesa sectorial. Profesor, lo invitamos a hacer la primera pausa y seguimos ya con más diálogo. Gracias. Hacemos la primera tanda de este nexos con la presencia del profesor Pedro Ducanto, secretario de la Secretaría de Extensión y Desarrollo de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ya volvemos. Segundo bloque de este nexos con la presencia de Pedro Ducanto, profesor secretario de la Secretaría de Extensión y Desarrollo de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Profesor, pasando a otro de los proyectos puntuales. Han hecho mucho hincapié en lo que es el tema de emprendedurismo. Comentanos cómo vienen trabajando en este tema. Sí, mira, el tema ese tiene un basamento en la idea de, en principio creemos que en la universidad está faltando al interior de la universidad, esa idea o esa vocación de los propios estudiantes de generar su propio trabajo, de generar su propio emprendimiento, y sobre todo con esa posibilidad que tiene el graduado de una universidad como la nuestra, de poder generar empleo. Y estamos viendo que sobre el final de las carreras eso es como que no está, digamos, como que la vocación esa o no se la traía incorporada el estudiante o en definitiva se la hemos ido matando a partir de que cursa las carreras. Bueno, entonces eso define que se necesita una cultura del emprendedorismo, de generar actividades de innovación para el desarrollo personal, digamos. Y en función de eso se hicieron varias acciones y se pusieron en marcha varios instrumentos que tienden a trascender a la gestión nuestra, como por ejemplo el Centro de Cultura Emprendedora, cuya intención es, por un lado, generar una cultura al interior de la universidad, tanto como que debería impactar sobre planes de estudio y como que debería trascender en la propia universidad. A partir de generar un ambiente externo de la universidad donde pueda recibir estos emprendedores, esta gente de la innovación, y a partir de ello entonces se generan estos vínculos, estas posibilidades, en las cuales a partir de ese Centro de Cultura Emprendedora empiezan a surgir otros proyectos derivados, como por ejemplo uno de los últimos que se presentó en el Consejo Superior, que es los PEBE, que son proyectos de estímulo a la vocación emprendedora, con foco no en los docentes, ni en los no docentes, sino en los propios estudiantes. O sea, que los propios estudiantes que tengan esa vocación, que tengan esa idea, de alguna manera puedan ser acompañados por la universidad en el desarrollo de esa actividad personal, y que esa, de alguna manera, sea tomada también como una actividad dentro de la propia universidad, con una beca prevista para ello, y con un docente al cual le llamamos tutor, que sea facilitador de la actividad, que lo pueda llevar dentro de los intersticios de la universidad, para que él pueda, de alguna manera, aprender lo que tiene que aprender, o necesita aprender para desarrollar tal o cual cosa, que pueda utilizar los recursos que tiene la universidad, como laboratorios, como equipamiento, y, de alguna manera, finalizar con una idea que no necesariamente debe ser transformada en una actividad de mercado, sino que le haya servido para aprender desde la propia universidad cómo es esto de innovar y aprender y transformarse en un emprendedor para generar el trabajo ese del cual yo te estaba hablando. Entonces, es como que lo que estamos tratando de hacer es definir a partir de un instrumento muy importante, como es el Centro de Cultura Emprendedora, algunos otros instrumentos que soporten esa idea de generar en el estudiante, primero, la vocación, y, segundo, acompañarlo. Nosotros creemos que tenemos, en esta universidad, un muy buen apoyo hacia los estudiantes, que quieren ser investigadores, que quieren dedicarse a la docencia, a aquellos que van a trabajar al medio productivo establecido, también, la chapa de la universidad es muy, muy importante, pero no hemos hecho lo mismo con aquellos que tienen esa vocación de desempeñarse por sí solos en el medio. Y esos necesitan otro tipo de formación, que por ahí en la curricular no está, bueno, pero si le queremos dar por otro lado, hasta que decante en que los cambios curriculares lo incorporen. Es como que lo que estamos haciendo ahora es una transición hacia ese cambio curricular necesario para que esto pueda formar parte de la currícula y aquel estudiante que decida, de alguna manera, seguir ese camino, digamos, lo pueda hacer desde su propia carrera. Y no estamos hablando de carreras tecnológicas, estamos hablando de todo tipo de carreras. Nosotros creemos que cualquier carrera de la universidad genera una posibilidad para que el estudiante por sí solo, formando cooperativas o formando uniones entre distintos graduados y público desde otro lado que no sea la universidad, pueda generar ese trabajo y ese valor agregado sobre las cosas que en realidad es lo que hace que se desarrolle el territorio. Quizás el imaginario común es uno estudia, se recibe y espera que lo contrate a alguien. ¿Esto intenta romper un poco esa lógica? Intenta romper esa lógica y intenta también pensar o repensar la idea de que eso viene con el propio estudiante o es que nosotros los estamos formando y les estamos quitando esa idea. Yo siempre comento mi anécdota. Yo cuando vine a la universidad, mi idea era la de desarrollar mi propio negocio. Tenía la idea del puente, de la máquina y sobre el final de la carrera lo único que quería era recibirme e ir a trabajar a algún ámbito que ya estuviera establecido. Y a la larga pienso que lo que ha sido tiene que ver con la formación. Nosotros tenemos quizás un estudiante de formación muy estándar que quizás haya que cambiar. A ver, nosotros no necesariamente todos los ingenieros deben ser iguales ni todos los licenciados en educación física deben ser iguales, sino que estoy hablando de profesionalmente, ¿no? Deberían tener variantes, digamos, en función de lo que él quiere ser cuando se reciba, ¿no? Así es. Y eso debería formar parte de la currícula de las cargas. Claro, claro. Profesor, le invitamos a hacer la última pausa y ya seguimos con más diario. Hacemos la última tanda de este nexo con la presencia de Pedro Ducanto, Secretario de Extensión y Desarrollo de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ya volvemos. Tercer y último bloque de este nexo es con la presencia del profesor Pedro Ducanto, Secretario de Extensión y Desarrollo de la Universidad Nacional de Río Cuarto con quien estamos desarrollando un rápido repaso de todas las actividades que están desarrollando. Y, profesor, concretamente han trabajado y están trabajando con algunos municipios. Brevemente le pedimos que nos comente de qué se trata y cuál es el objetivo del trabajo con municipios, concretamente con los de las Sierras del Sur. Sí, mirá, esa es una cuestión que surgió a partir de algunas reuniones que hemos tenido con los intendentes de las Sierras del Sur, pensando desde Achiras hasta Villa Caña del Sauce, y en la cual han surgido algunas necesidades del lugar, de los ámbitos, en los cuales la universidad podría estar participando y creyendo nosotros también en la idea de que las Sierras del Sur es un ámbito muy propicio para que la universidad participe decididamente. Y, sobre todo, en un tema en el cual a nosotros nos apasiona como universitarios y se discute en distintos ámbitos como los consejos directivos, el consejo superior, que es la preservación. Preservación de la cultura, preservación del ambiente y también la generación de recursos para que esa cultura y ese medio ambiente se sostenga. Y, entonces, a partir de ello hemos conformado una red, una red de preservación de las Sierras del Sur en donde la intención fundamental es, por un lado, escuchar los requerimientos que tienen los distintos lugares y ver de qué manera nosotros podemos actuar. Nos traemos las inquietudes y generamos proyectos que son o bien presentados a la SPU a partir de que pueda ser financiado desde ese ámbito, o lo hacemos a través de una nueva convocatoria que estamos sacando a partir de junio, si Dios quiere, en la cual hay convocatoria a proyectos de extensión, en donde se podrían incorporar todas estas necesidades de lo que son las Sierras del Sur. Y ahí también se han incorporado el municipio de Río Cuarto, la provincia, a través de varias agencias. Entonces, nos parece una forma de trabajo muy interesante y, sobre todo, con idea de resolver problemas concretos de la comunidad. Profesor, en referencia a otro tema, específicamente el denominado PEAM, el Programa Educativo de Adultos Mayores, decíamos fuera de cámara que es un mundo aparte, pero le queremos consultar cómo vienen trabajando y cuál es el balance que están realizando. Mira, el PEAM es de una importancia para Río Cuarto y la región enorme, digamos que es una carta de presentación ya de la universidad donde uno va porque ya es reconocido a nivel nacional. Y entonces, lo que puedo decir es que crece y crece y casi como que crece a un ritmo en el cual los propios integrantes del PEAM lo han encarnado a la tarea de hacerlo crecer. Te cuento una célula anécdota para que vos veas lo que para mí representa el PEAM en la ciudad. Tuve la oportunidad de ir a la entrega de unos premios sobre poesía y cuentos que se hizo sobre niños de Río Cuarto y la zona y hubo 300 niños que habían presentado propuestas de cuentos y propuestas de poesías y cuando en ese mismo momento en el cual se hacía la premiación cuando se le preguntaban si lo querían leer o lo que habían escrito todos decían que sí y son chicos desde 9 a 11 años y entonces uno se pregunta por ahí cuando lo escucha en programas de mucha difusión que ya los niños no quieren leer y no quieren escribir se contrasta con esta otra realidad que sale desde el PEAM desde un área puntual de literatura del PEAM y que fíjate con qué poco se puede lograr ese incentivo a que los pide se vuelquen por la escritura se vuelquen por la lectura y con qué poca recurso solamente compasión se hace eso y imaginate vos los docentes del PEAM que incentivaron a eso y los estudiantes del PEAM que fueron los que organizaron el evento y los que organizaron toda la jornada o sea me parece que el PEAM es algo que trasciende la universidad por lejos ya es algo de una marca de Río Cuarto profesor cambiando de tema ya que el tiempo por ahí nos apremia en referencia a las actividades de cultura de la dirección de cultura sabemos que son múltiples los talleres las actividades los eventos culturales tanto en la universidad como en la ciudad cómo están trabajando mira ahí realmente ha tenido un significativo incremento de estudiantes de esos talleres cercano a 500 ha habido este año y se han incorporado algunos talleres nuevos y la idea es siempre mantener esos eventos hay una intención de hacer unas jornadas como son las de puertas abiertas pero para aquellas actividades que no tienen que ver con la academia digamos mostrar la otra universidad podríamos decirlo desde el punto de vista de la investigación pero sobre todo desde el punto de vista cultural y estos talleres y el área cultural tienen mucho que ver con eso aparte la idea siempre de que la universidad debe generar la posibilidad de eventos y en eso es generar la posibilidad de eventos coordinar con otras instituciones que lo hacen para evitar el despilfaro de recursos sobre todo entonces tenemos una excelente coordinación desde mi modo de ver con la municipalidad actualmente y con la provincia casualmente hace la semana pasada hemos estado hablando con Osvaldo Simones para coordinar acciones de un nuevo programa que viene a Río Cuarto que se llama Punto de Encuentro y de actividades concretas para todo el año digamos por ejemplo te doy un dato la del carnaval para el año 2018 claro en febrero profesor muchísimas gracias por estar aquí en los estudios de Unirio TV le agradecemos la presencia aquí en el marco de esta agenda la verdad que bastante apretada muchísimas gracias y a tu disposición muchas gracias así llegamos al final de esta charla de este nexos con la presencia de Pedro Ducanto secretario de extensión y desarrollo nosotros los invitamos como siempre de lunes a viernes a las 18 horas por la pantalla de Unirio TV la señal televisiva de la Universidad Pública hasta luego de la Universidad Pública 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 de la Universidad Pública